Tengo que enfrentarme a la verdad y aceptar mi responsabilidad. Solo de esta manera podré recordar. Solo así podré recuperar mi vida. Central Equipo Alpha, sin cambios en su misión. Combatan el estallido bioterrorista mientras avanzan hacia el punto As de Picas. Recibido, preparando un despliegue en 8 de tréboles. Iremos hasta As de Picas y daremos con la gente de la última. ¡Suscríbete al canal! ¡Atacar! Aquí Central, recibido. Entendido. La BSA ha llegado a la zona. Disculpe, ¿podría hacer algún comentario? Disculpa. ¿Tiene esta incidencia alguna relación con la situación en Estados Unidos? La BSA también está implicada allí. ¡Qué bueno! En marcha. El objetivo está adelante. ¡Cabrones! Equipo Alpha, cambien su rumbo. Pasen de la Ruta 4 a la Ruta 9. Diríjanse a su destino a través del edificio del 6 de tréboles. Central a todos los equipos. Alpha se dirige a las de espadas. Cuando se hayan reunido con Delta, proseguiremos con la operación según lo previsto. ... Estamos combaten en el 4 de corazones. Esto no pinta bien. Solicitamos refuerzos inmediatos. Recibido. Central a Charlie. Ayuden a Bravo en el Cuatro de Corazones. Los matan sin piedad. No hay forma de razonar con estos cabrones. Se está curando solo. Central, aquí Pierce. Hemos encontrado a Javos. Recibido. Estremen la precaución. ¡Moveos! 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 ¿Sabes? Pensaba que estabas un poco oxidado. Pero parece que sigues en forma. ¡Moveos! 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 ¡Son Demasiados! ¡Sin opción! ¡Solo podemos retroceder! ¡Moveos! 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 ¡Gracias por ver el video! Yo me encargo. Acabamos de ver la sensación de un jabón. Para ti, Blob, mantenidlos a raya. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Yo me encargo! ¡Recibido! ¿De dónde diablos salen sin parar? ¡Pierce, ¿puedes cubrirme? Sin problema, Capitán. ¡Pierce, ¿puedes cubrirme? ¡Pierce, ¿superes cubrirme de Nintendo? ¡Qué hay que hacer! ¡Vamos al mismoök bulgar! ¡Vamos! ¡Los no nos despís! ¡Fueil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los han descubierto! ¡Están encima! Equipo Bravo, aquí central El equipo Alpha está rodeado Acudan a la de picas a paso ligero Equipo Alpha, aquí Bravo Avanzamos lo más rápido posible, no perdáis la calma Y el equipo Alpha, recibido Haremos lo que podamos hasta que lleguéis Y el equipo Alpha, recibido Y el equipo Alpha, recibido ¡Maldita sea! ¡Nos han descubierto! ¡Están encima! Equipo Bravo, aquí central. ¡El equipo Alpha está rodeado! ¡Acorda más de picas a paso ligero! ¡Equipo Alpha, aquí Bravo! ¡Avanzamos lo más rápido, no perdáis la calma! Y el equipo Alpha, recibido. Haremos lo que podamos hasta que lleguéis. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Avanzamos lo más rápido! ¡Avanzamos lo más rápido! ¡No! ¡Anchamos! ¡Vamos! ¡¿Cuántos cabrones de estos vamos a tener que matar?! ¿Dónde están esos refuerzos? ¡Eh, tíos! ¿Os alegráis de vernos? ¡Equipo Bravo, seguros fuera! ¡No dejéis a un solo jabón en pie! ¡Elegí vuestros objetivos y acabemos con esto! ¡Vamos! ¡Hemos eliminado todas las Bows! ¡Equipo Alpha! ¡Ayuden a Bravo a evacuar a los civiles de la zona! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Suscríbete al canal! Gracias.